Bienvenidos al curso virtual de guitarra. En la clase de hoy, usted conocerá las partes de la guitarra y recibirá algunas recomendaciones para tener una buena postura al tocar. Empecemos en la cabeza de la guitarra. La guitarra tiene seis clavijas. Cada sistema de tres clavijas se llama clavijero. Acá tenemos la cejilla, que es esta barra blanca. Y estas barras metálicas se llaman trastes. Toda esta base de madera de la parte frontal es el diapasón. Y hacia el centro de la guitarra encontramos la boca o el oído. Acá está el puente, la tapa inferior, tapa armónica, tapa superior, esta es la tapa trasera de la guitarra, el tacón y este es el mástil. Estas son las partes de la guitarra. El segundo punto que trabajaremos hoy es la postura. La postura es un tema al que no se le presta a veces atención, sin embargo, la postura influye de manera determinante en los resultados que se obtienen. Lo primero que debemos hacer es elegir una buena silla, que sea cómoda, sin descansar brazos para que nos podamos mover libremente. El cuello y los hombros deben estar relajados y vamos a evitar que el pecho sobresalga o se hunda, sino que sea una postura natural. La altura de la silla debe permitir que las piernas queden ubicadas en un ángulo de 90 grados y los pies deben estar bien puestos sobre el suelo. Antes de sujetar la guitarra, le invito a tomarse un tiempo para interiorizar la sensación de relajación y que encuentre un punto donde usted pueda decir, me siento cómodo. Después de realizar este trabajo, procedemos a sujetar la guitarra. Como pueden ver, la guitarra está ubicada en la pierna izquierda, sin embargo, muchos guitarristas la ubican en la pierna derecha. Usted puede elegir cualquiera de las dos opciones. Lo importante es que no haya tensión, fatiga o dolor. Hay algunos accesorios que ayudan a mejorar la postura, como lo son el posapié. Este accesorio permite darle un poco de altura a la guitarra y así la postura puede ser un poco más relajada. Ahora vamos a ubicar algunos puntos de contacto de la guitarra con respecto al cuerpo. El primer punto de contacto, que a la vez es un punto de apoyo, es la pierna izquierda. El segundo punto de contacto es el brazo derecho, que descansa sobre el aro superior. También tenemos la parte derecha del pecho y la mano izquierda es otro punto de contacto. Pasemos ahora a la postura de las manos. La mano derecha debe estar ubicada aproximadamente en la boca de la guitarra. Los dedos van a estar juntos, pero no apretados. Y el dedo pulgar va a estar ligeramente hacia adelante, de tal manera que no interrumpa el recorrido de los dedos. Para la mano izquierda vamos a tener una idea en mente que nos puede ayudar. Entre el antebrazo y el diapasón se debe formar una cruz. Esto no es absoluto. Es posible que mientras usted toque se generen cambios, pero esta imagen le puede dar un referente de cómo ubicar la mano izquierda. Por lo tanto, cuando realice traslados, estos se deben hacer desde el hombro para conservar esta relación en cruz. Algo más que nos puede ayudar es que los nudillos estén perpendiculares al diapasón. Con respecto al dedo pulgar de la mano izquierda, debemos evitar que sobresalga o ponerlo de punta. Lo ideal es que él se apoye sobre el mástil con la yema. El pulgar debe viajar con la mano cuando se hacen traslados. No se queda fijo mientras el resto de la mano se mueve, porque esto generaría tensiones en la mano. Estos son los consejos básicos que esperamos sean de gran utilidad para que obtengan una buena postura. Nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias!